sean bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo a un excelente tutorial a una magnífica herramienta que les voy a compartir el día de hoy los enlaces como siempre se lo voy a estar dejando abajo en la descripción y bueno en que se centra este tutorial en cómo poder transferir prácticamente todo el contenido de un dispositivo android a un dispositivo iphone y viceversa hay que sacar que prácticamente puedes realizar un backup perfecto puedes realizar la transferencia de todo tu whatsapp de un dispositivo a otro restaurar también y bueno con qué herramienta con qué programa se realiza esto es con un phone transfer que prácticamente es un programa pionero el cual nos ayuda a realizar todo esto llámese de android a ios y viceversa de una manera totalmente perfecta de una manera totalmente sencilla así es que no hay ninguna clase de dificultad y no solamente te estancas con whatsapp sino con otras redes sociales así es que pues por qué no vamos allá directamente para que observes acá lo que es este tremendo programa que está funcional en windows 11 un phone transfer vamos a estar ahí ya de primer momento tengo ambos dispositivos tanto un android como un ios es decir un iphone hay conectados tenemos la interfaz aquí y antes de pasar aquí al whatsapp hay que sacar que en las configuraciones de este programa de un phone transfer bueno tenemos aquí por ejemplo aquí algunas opciones del feedback aquí configurable proxy buscar nuevas actualizaciones también por ejemplo cambiar el idioma varios soportes a diversos idiomas aquí por ejemplo mí generalmente esta clase de programas me gusta dejarlo aquí en el idioma inglés vamos a hablar aquí en whatsapp y hay que destacar que aquí tenemos lo que es pues prácticamente para conectar ambos dispositivos destacar importantísimo que también podemos realizar un backcodes podemos restaurar también esa copia de restauración voy a llevar este programa hasta esta parte y ahora lo que vamos a hacer vamos a directamente conectar ambos dispositivos y una vez ya conectando lo que es el dispositivo el android es decir un samsung vamos a conectar también lo que es el dispositivo ahí es un iphone así es que para que el programa no los comience a identificar y vamos a ver de ahí en transferir se nos va a estar solicitando la confirmación porque en el iphone hay que destacar que se van a sobreescribir los datos es importante darle en continuar y nos dice aquí de primera mano que hay que realizar una copia rápida un backcodes necesario en el dispositivo android así es que vamos a irnos hasta ajustes en la parte de chats vamos a darle clic ahí en crear un backwood así es que es importante suma cut prácticamente ligero es importante destacar que únicamente en torno a que se puedan guardar las últimas conversaciones para realizar el backwood de una forma rápida y cuando se haya realizado esto bueno ya podemos proceder a lo siguiente porque se hace una copia de los archivos pero después de todo esto nos pide una verificación de la cuenta en el dispositivo de destino así es que vamos a darle ahí en continuar vamos a darle ahí en continuar se nos estará solicitando y no va a estar llegando un código de verificación en el cual vamos a escribir ahí el código de verificación vamos a esperar a que este código ya establezca que ahora es necesario tal cual iniciar sesión en el dispositivo de destino es decir en el iphone vamos a estar colocando lo que es nuestro número vamos a darle ahí en siguiente y vamos a esperar porque tal cual con el código de verificación se nos estará solicitando todo esto vamos a darle ahí tal cual iniciar sesión lo clásico en el whatsapp porque es importante que a continuación vamos a hacer los pasos para todas las que se realice todas las transferencias nos dice que cuando se identifique lo que es el iphone hay que desactivar buscar mi iphone el find my iphone así que hay que desactivar lo importante para que este proceso se lleve a cabo de manera totalmente correcta y bueno cuando ya habíamos ya se ha activado buscar mi iphone ahora sí se estará restaurando todo el dispositivo de una forma totalmente fácil y sencillo así es que de esta manera ya todos los datos se han transferido al whatsapp comienza se reinicia lo que es dispositivo iphone y ahora sí todos los datos del whatsapp del android se han transferido ahora al whatsapp de destino así es que ahí lo tendríamos sin duda un programa sensacional un programa totalmente muy fácil y muy sencillo de poder realizar sin duda me parece un programa totalmente fiable totalmente recomendable y bueno hay que destacar que no solamente te estancas en realizar lo que es la transferencia porque también puedes realizar un backup de tu dispositivo iphone o tu dispositivo android realizarlo por ejemplo ahí prácticamente lo detecta y ahora sí también podemos realizar un backup necesario para el dispositivo así es que vamos a estar esperando así de esta manera estaríamos esperando a que finalice lo que es este proceso y una vez ya finalizado lo que es el backup aquí lo tenemos podemos de hecho ver lo que es el backup prácticamente visualizar todo también poder exportarlo tanto a la computadora tanto directamente a restaurarlo al dispositivo ios o restaurarlo también a un dispositivo android así es que estarían observando a esta parte voy a estar esperando que carga acá los mensajes realmente ya están cargados los mensajes podríamos observar acá bueno obviamente estará censurado toda esta parte porque son mis contactos directamente mis chat así es que aquí podríamos observar que podemos seleccionar y prácticamente poder exportarlo así es que ahí lo tendríamos digo manera también imágenes totalmente compartidos digo manera stickers así es que te voy a estar dejando este tremendo programa ahí abajo en la descripción para que puedas transferir tanto un dispositivo android a un dispositivo iphone o viceversa de una forma rápida totalmente sencilla sin ninguna clase de dificultad así es que hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master tutos nos vemos fuera peace out no 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 no